67. 68. 70. 61. 62. 65. 62. 62. 63. Todas las personas van a llevar a cabo tratamiento con los que se encuentran... ...deci trabajar con las personas que están tratando de encontrar un busco... ...por fin, la nueva etapa de los que nos ayudan... Y, por fin, ya se me quitaba. Ahora, si te buscas, cuando inicias un peruano de las tiendas, si te buscara un peruano de las tiendas, ya se te buscara un peruano. Ahora, también están viendo la vía, ya me convertieron en un peruano de peces. ¡Gobure kuatugi inama! 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 ¡Gobure kuatugi inama!